Una vez que abra su santa palabra, diga Señor, gracias por ella Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino El versículo 11 Hay de ellos, hablando de los falsos maestros y apóstatas Porque han seguido, ¿qué? El camino de Caín Y se lanzaron por lucro En el error de ¿quién? Y perecieron en la contradicción de Coré Versículo 12 Estos son manchas en vuestros ágapes Que comiendo impúdicamente con vosotros Se apacientan a sí mismos Nubes sin agua Llevadas de acá para allá por los vientos Árboles otoñales sin fruto Dos veces muertos y desarraigados, etc Vamos a hablar del versículo 11 especialmente Vuelvo en el 11 por favor allí Que quiero hablarles en esta noche hermanos Del camino de Caín Amén Pero también del error de Balaam Y de la contradicción de Coré Para que Dios nos ayude y nos prevengamos Y no caminemos el sendero de Caín Amén hermanos Para que no hallamos a cometer el error de Balaam Y mucho menos caer en la contradicción O rebelión Podríamos llamarla también de Coré Vamos a orar a Dios Padre nuestro que estás en los cielos Ahora te invocamos Señor por tu palabra Lo hemos hecho intercediendo por causas diversas esta noche Señor pero en este momento cuando he abierto tu palabra Y este pueblo se dispone a oírla Señor Los que están aquí, los que nos siguen a través de la internet Lo presento en tu presencia Que estos ejemplos bíblicos, estas solemnes advertencias No sean ignoradas, no sean pasadas por alto Señor amado que podamos entender Que cuando tú hablas Señor amado Es para advertir, para prevenir, para corregir Siempre con el ánimo de enderezar caminos De corregir conductas incorrectas Señor amado cuando tú adviertes lo haces Motivado por tu amor y tu misericordia Porque así es en tu palabra Señor bendícenos ahora Abre nuestra alma, nuestro corazón Señor amado con tu gracia Permite que haya receptividad Que haya atención, que haya disposición de ánimo Que haya ese interés Señor, ese deseo Oh Dios eterno De agradarte, de servirte, de bendecirte Esta es mi oración ahora En el nombre Que es sobre todo nombre de Jesús Amén, gloria al Señor Adorado sea Dios A su nombre la gloria Por favor tome su lugar Vive Cristo Jesús Vive Cristo Jesús A menudo algunos escritores bíblicos Utilizan personajes o circunstancias Del antiguo testamento Para ilustrar y advertir Es bueno que el pueblo de Dios sepa Que ese antiguo testamento Es tan, tan, tan biblia como el nuevo Y que el hecho de que los escritores Entre ellos también nuestro amado Salvador Jesucristo Que aunque no escribió Si citó muchos personajes del antiguo testamento Cito a Jonás, amén Cito a la, a la mujer de Lot Cito a la viuda esa de Saleta Tantos, a Moisés A tantos otros que él mencionó Aquí el apóstol Judas Que escribe este capítulo Este pequeño libro Hermanos míos Que es muy parecido A la segunda de Pedro Capítulo 2 Los que estudian la Biblia Que no son muchos Porque hay una profunda ignorancia Hay un analfabetismo doctrinal Alarmante Por eso es que la gente Casi no crece Porque poco estudio bíblico hay Pero los dos capítulos La segunda de Pedro 2 Y el libro de Judas Son muy parecidos Porque tocan el mismo tema Amén Y hablan de estos personajes Y ellos los citan Y yo quiero que hoy hablemos De este Caín De Balaam Y de Coré Que cada uno tuvo Una actitud negativa diferente Amén hermanos El camino de Caín Que está en Génesis Narrado En el capítulo 4 Habla de ese origen Caín Escribí su nombre Saben que en la etimología De Caín Es adquirir Y es Cajín Amén Con K Y con Y de Yucca Cajín Quiere decir adquirir Alabados al Señor Y este hombre Hermano de Abel Que nació posteriormente Haber caído en pecado Adán y Eva Ellos antes de caer En pecado No habían No tenían hijos Entonces nacieron después Y cuando ellos nacieron ya Hermanos El pecado había hecho presencia En la vida de sus padres Sin embargo Abel Se inclinó a Dios Desde temprano Mientras que Caín No lo hizo La Biblia dice en primera de Juan Que Caín Era del maligno O sea Fue su voluntad Revelarse Tuvo las oportunidades Que cualquier humano tiene Dios le habló Lo amonestó Él vio que la ofrenda De su hermano Era acepta Y la suya rechazada Y en vez de inquirir Y decir Que hago Para que también Mi ofrenda sea acepta Se ensañó Caín Dice la palabra Cuando Dios le preguntó Por qué está decaído Tu semblante Que te pasa Era la oportunidad Para que Caín Reflexionara Y se volviera De su mal camino Pero fue Hermanos En camino descendente A tal punto Que se ensañó Contra su hermano Lo invitó A salir Y le quitó la vida El camino de Caín Es el camino Del egoísmo De la brutalidad De la torpeza Es el camino De la obstinación Amén El camino de Caín Es el camino De ofrecer a Dios Lo que se le viene Amén Engana Perdóneme la palabra Cualquier cosa Sabiendo que Dios Exigía sangre Él no debió haber traído Objetos de la O sea Agricultura Él debió haber hecho Algún canje Algo se hubiera hecho Para traer también Un cordero O algo que le agradara A Dios del cielo Dice la palabra Que Dios miró Con agrado A Cael A Abel Perdón Y a su ofrenda Sabían ustedes Que para Dios Está primero La persona Que la ofrenda Usted encuentra eso Que miró Dios Con agrado A Abel Y a la ofrenda Suya Dios mira primero Mi corazón Y luego mi ofrenda La ofrenda secundaria Con relación a mi actitud Lo que importa Para Dios Es más mi conducta Amén Y también miró La ofrenda de Caín Y no le fue agradada Y ahí empieza uno A ver esto Viene el juicio Que eso ustedes Lo han leído Dios lo llama Lo reconviene El camino de Caín Lo conduce A una condición triste Hermano El hombre es errante Dios lo marca Para evitar Que a alguno Le quite la vida Y él empieza A andar Por el mundo Se consigue una mujer Tiene hijos Pero la vida de Caín Por eso es que Casi no abundan Los Caínes Observa y verá Un director Y verá Que usted casi No encuentra Nombres Caín Porque quedó Estimatizado Es como Judas Esos dos Amén Usted no los consigue Tan fácil Y a ningún papá Por insensato Que sea Se le ocurre Ponerle Caín A un hijo Amén Hermano O a una hija Yo una vez dirimía Un conflicto Entre una señora Y una finca Donde yo Era ellos cristianos Y tenía dos gemelos Esos muchachitos Eran bastante traviesos Se peleaban A puños Y eran agresivos Y entonces El día que El esposo no estaba Había más pelea Y un día Ella llorando Me llamó Y me dijo Pastor Ole por favor Por estos muchachos Y la abuelita También estaba preocupada Y me dijo La mamá Estos muchachos Parecen Caín y Abel Pero la abuela Interpeló Y dijo No señor Ahí no hay ningún Abel Los dos son Caínes La señora Había evaluado La abuelita Que Caín Siempre es Sinónimo Del mal De la De cierto De la arrogancia De la prepotencia Del orgullo De la torpeza ¿Verdad? Del crimen De todo aquello Mientras que Abel Es la contraparte Por eso aquí se advierte Que cuidado Que estos hombres Anduvieron en el camino De Caín Y cuantos hay Que lo han transitado Sepan que como él Hay gente que le ha traído A Dios cualquier cosa En alabanza No me refiero A la ofrenda siempre No crean que lo que uno Le trae a Dios Es siempre económico No señor Porque una ofrenda Incluso hay gente Inconversa Que la puede dar también ¿Es así o no? Para Dios le importa más Ser la actitud Del comportamiento Por eso dice Ahí en Isaías No me traigáis Más vana ofrenda ¿Para qué quiero? ¿Cierto? ¿De qué sirve la ofrenda Si el corazón No es recto Delante del Dios del cielo? Puede que supla Para alguna necesidad Pero Dios Hermano mío No se agrada de ello Y hay gente A lo largo del camino Que han querido Agradarle a Dios De esa manera Amén Un hermano una vez Recién empecé el ministerio Me dijo el billete De 500 pesos Que había ahí Un billetico nuevo Que estaba saliendo Cuando eso Ese lo eché yo En otra ocasión Me tocó también Devolver una camisa Que me han dado En un cumpleaños Porque me las tené Un domingo en la mañana Y mientras yo Estaba en el púlpito El hermano que me la donó Pasaba por la banca Preguntándole a la gente Cómo le ven la camisa Al pastor Pues no, no se la había visto Me parece que es nueva Esa se la regalé yo Amén Le decía a todos Alguien vino y me dijo Y yo lo llamé Le dije No le puedo ver la camisa Porque ya la usé Pero se la voy a pagar Y por favor no haga eso Así no se da nada Así es para uno Pretender sacar pecho Dice el Señor Jesucristo No sepa tu derecha Lo que hace tu izquierda O tu izquierda Lo que hace tu derecha Este hombre Manos míos Es el símbolo pues De aquella persona Arrogante Prepotente Que quiere que Dios Le acepte a las malas Porque mire Cuando Dios Lo reconviene Él debió reaccionar ¿Cierto? Y cuando Dios Le aplica justicia Dice Grande es mi pecado Para ser perdonado No Grande es mi castigo Para ser Soportado O sea Está pasándose De calidad Dios mío Está más Es usted demasiado severo Cuidado con eso Miren Esa frase La voy a leer en Génesis Capítulo 4 Vayan conmigo allá Y lo vemos Arábia al Señor Por favor Miren Para que ustedes Me sigan De una manera Más cercana En el camino de Caín Oigan la rebeldía La arrogancia Con la cual le responde A Dios Además La altanería La ausencia Ahí está Caín y Abel Alabado el nombre del Señor Amén hermanos Miren desde el versículo 8 Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando Este es el camino de la hipocresía Lo invitó a salir Con una doble intención Y aconteció que estando ellos En el campo Caín se levantó Contra su hermano Abel Y que hizo El versículo 9 Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? Amén Miren la pregunta Esta es una oportunidad Que Dios le da Para que él reflexione Para que caiga de rodillas Pidiendo misericordia y perdón Confesando su crimen Pero miren la respuesta Versículo 10 Miren si estaba arrogante Este hombre Y él le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Versículo El anterior El 9 Alabado el nombre del Señor Aquí está Y Jehová dijo Caín ¿Dónde estaba Abel Tu hermano? Y él respondió Miren ese no sé Es arrogante Es grosero Si él sabía Lo acababa de matar ¿No cree usted Que hay gente así A veces tristemente En la iglesia Hermano Porque yo no sé Sabiendo Teniendo aquí Conciencia De lo que están haciendo La mentira deliberada El engaño Hermanos Voluntario Por eso es que El apóstol Pedro Creo que es el que Habla de los que Ignoran voluntariamente El juicio divino La ignorancia voluntaria Es aquella Que está en la mente Que está el conocimiento allí Y la persona pasa Sobre esa Sobre esa norma No sé ¿Soy yo acaso Guarda de mi hermano? Mirenle Bastaba con el no sé Pero ese soy yo ¿Soy yo acaso Guarda de mi hermano? En otra palabra Está diciéndole ¿Cuándo me contrató usted Para ser su escolta? Sí hermano Puede que usted se sorprenda Pero ¿Soy acaso Yo guarda de mi hermano? ¿Cuándo me lo encomendó a mí? ¿Cuándo me puso usted Como cuidador de él? Es un lenguaje Sumamente irrespetuoso El camino de Caín Es el camino Más de la arrogancia De la ausencia total De humildad El cual no debemos transitar Miren el versículo siguiente El 10 ahora sí Entonces dijo Dios ¿Qué has hecho? Otra vez la pregunta Por favor ¿Qué has hecho? La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Y el libro de Hebreos Dice que la sangre De Abel El justo clama Amén Miren usted que si Hay hermanos Voz de Dios Perdón voz de humano Desde que clama Desde la tierra Y le dice De dar oportunidad El versículo 11 Miren la historia Pero quiero pasar Al otro personaje Ahora pues maldito Seas tú de la tierra Que abrió su boca Para recibir de tu mano La sangre de tu hermano Versículo 12 Alabado sea Dios Cuando la abre la tierra No te volverá a dar su fuerza Errante y extranjero Serás en la tierra Versículo 13 Alabado sea el Señor Y dijo Caín a Jehová Óiganlo aquí Grande es mi castigo Para ser soportado ¿Entienden la arrogancia De este hombre? Le da a Dios Todas las opciones Las oportunidades Y en vez de decir Pequé contra Jehová Porque hubo quienes Lo aceptaron A David cuando le dijeron Esto y esto Pequé contra Dios Y soltó el llanto Y pidió misericordia Y Dios lo restauró El apóstol Pedro Cuando fue descubierto En su pecado Y miró hacia adentro Saliendo fuera Lloró amargamente Dice la palabra Este no Grande usted Tanto Ese ser errante Y caer bajo el juicio tuyo Como que dice Por esa migaja Le quita la vida A su hermano Y mire Por eso el camino de Caín No debe ser el nuestro El juicio de más Usted lo puede ver De ahí en adelante Porque quiero que pasemos A hablar del otro Del error de Balán Alabe al Señor Alabe al Señor Cuanto dan gloria Su nombre La historia de Balán Es larga Ocupa los capítulos 22 y 23 Del libro De números Balán Quiere decir Balás Y sabe Balá Más bien Balá Es un verbo Que quiere decir Tragar Y encontré otro término Que es Balán Y Balán En hebreo Quiere decir Glotón O sea Tragaldaba Comelón Amén No es extrañarse Que tenía una voracidad Por la plata Exagerada Amén Santo es Dios Este Balán De cuya historia Repito Es larga Vamos a Hablar un poquito De él Vamos a abrir la Biblia En el capítulo 22 De números Abran por allá Por favor Y vamos a Comentar El error de Balán En que consistió Y como debemos Evitarlo Alabe al Señor Números Capítulo 22 Él vive para siempre Amén hermanos Resulta que Balá Un rey vecino Mandó llamar a Balán Balán era profeta Dice Deuteronomio Y dice Nehemias Que era divino Amén Que era divino Este hombre Y resulta que Este hombre Lo llaman en la Biblia El profeta mercenario 22.1 Del libro primero De Samuel Alabanzas al Señor Lo tienen Partieron los hijos De Israel Y acamparon En los campos De Moao Junto al Jordán Frente a Jerico Venían de camino Hacia la tierra prometida Versículo 2 Y vio Balac Hijo de Sipor Todo lo que Israel Había hecho Al amorreo Como los había Amén Los había batido Los había vencido Y entonces Este hombre Tomó medidas Escúcheme Mandó Llamar A este Balac A Balaam Porque él se enteró Que ese pueblo Era invencible Que el único medio Para derrotarlo Era propiciando Dentro de ello Ya que militarmente No había fuerza Que lo venciera Había que descomponerlo Internamente Ojo con esa Con esa filosofía Que todavía está en vigencia Amén Maldíceme el pueblo Porque no hay otra manera A menos que Este bajo maldición El pueblo va a ser victorioso Ese principio Permanece vigente Mientras usted va Y yo estemos Bajo la bendición De Dios Dios nos dará La victoria Guárdese de caer Bajo maldición Bajo azote Del Dios del cielo Porque no es El asunto externo Es interno Un cristiano Una familia cristiana Una iglesia No se deteriora De afuera Hasta adentro No hay nada Que le haga daño A una persona Puede venir el dardo Pero no hay nada Que lo descomponga Se adentro Y está la bendición Del cielo Porque dice la Biblia Una y otra vez Que Jehová Estaba con José No lo daño Ni el odio De sus hermanos No lo daño La tentación moral Allá en la mujer De Potivar No lo daño La cárcel Que los que han salido De la cárcel Saben que más de uno Que cae a la cárcel Se deteriora Y se corrompe Por el ambiente allí Todo el tiempo Ha sido así Y no se daño No lo daño Tampoco la popularidad Y la fama Que tuvo en Egipto Todo porque Jehová Estaba con él Pueden glorificar El nombre del Señor Mientras Jehová Este con usted No hay nada Que le dañe Óigame joven En nada Y usted no venga Con cuento A decirle a papá O a mamá O a pastor Que es que Los amigos Que la universidad No se lo puedo creer Porque no es cierto A uno no lo daña Ni el trabajo Ni nada Mis hermanos Que a propósito Hay que orar esta noche Por uno de ellos Que tiene su esposa Bien delicada en Cúcuta Mi hermano Hernando Este muchacho Durante los últimos 10 años Ha sido declarado El mejor taxista de Arauca Cada año le hacen Un reconocimiento Allá Él tiene todos Esos cartoncitos Allá en la casa Y un pastor me decía No deje que su hermano Él hace ya como 20 años Que es taxista No deje que su hermano Tan joven Porque los taxistas Se dañan Le dije no Entonces Que poder tiene Un tiesto de carro De taxi Amén Que poder tiene Para que se dañe A usted Nada El externo Lo daña Siempre hablando de Dios Con el programita cristiano Con la música cristiana Con los trataditos allí Y ya lo conocen Y el hombre tiene Su clientela Recoge allí Recoge allá De eso vive mi hermano Con un pequeño taxi Alabado sea el Señor Nunca se dañó Es útil en la iglesia Me dijo Ahí están los hermanos De Arauca orando Me mandan ofrendas Aquí estoy esperando Porque tuvo una recaída De mi esposa Ahí está el muchacho Dios lo guarda Y lo bendiga Pero como él Muchos también Se han guardado Ese concepto De que usted Tiene que estar Siempre por allá En lo anónimo En lo rodeado De nadie Para que no se dañe No es bíblico En el mundo Tendré esa aflición Pero confía Yo he vencido al mundo Este Balak Tenía el concepto De que la única manera De maldecir al pueblo Perdón De que caiga Al juicio de Dios Era Que el Balak Lo maldijera Y lo mandó a venir Y le dio la ofrenda Le ofreció El hombre cuando vio la ofrenda Es que la ofrenda hermano Dios tenga misericordia El dinero tiene un poder Uy señor El hombre dijo Vamos a ver Y Dios le dijo Cuidadito con ir a maldecirme El pueblo Tó la boca Nada Y entonces fue Y fue Él fue por la ofrenda Pero cuando fue A maldecir Dios dice la Biblia En número Le tornó Le tomó los rabios Y bendijo al pueblo Y entonces Balak se molesta No lo contraté Para que me lo maldiga Y entonces Y él dijo Pero es que no puede hacer otra cosa Déjeme orar otra vez A ver que me vuelve a decir Dios Yo tengo subrayado eso aquí Que me vuelve a decir Si ya Dios le había dicho La primera vez Que no lo haga Porque insistir En que me vuelve a decir Dios Si es que ya Dios Le había dicho No, no No Lo que Dios bendice No lo puede maldecir el hombre Pero que dice la Biblia Que el hombre agrandó La ofrenda Y mandó príncipes Más nobles Que los anteriores La comisión ahora Era de más jerarquía Que la anterior Y ahora vienen príncipes Y la ofrenda es mayor Y se le abren los ojos A este El error de Balak No es solamente Era glotón Para comer Él también era glotón Abariento Y la avaricia Cuando toca el corazón La Biblia dice Que seca Que seca Hermanos El entendimiento De sus víctimas Que el presente Hermanos Entorpece a la víctima Amén hermanos Amén Miren Ahora que estamos Por eso Dios bendiga a mi hijo Que motivó Para que oremos Por los candidatos Hay algunos Hay algunos de ellos Que van a las iglesias Y son cristianos Que yo los guarde Aquí en este lugar Usted me ha visto Que he orado por ellos Amén Y yo le digo a usted No se que práctica haya Pero por favor Tenga uno la dignidad De no vender su voto Por nada No lo venda El voto de uno Es sagrado Si lo quiere hacer Con libertad Todo lo que usted haga Hágalo sin ningún ánimo De una prebenda económica El Dios del cielo Bendecirá esto Sea bendito su nombre Y orar que los guarde Porque cuando hay Toda esta corrupción Tan espantosa Es cosa lamentable Como esta sociedad Se ha corrompido Desde arriba hasta abajo Hoy esta tarde Oye una noticia Que aquí este trancón Que tenemos ahí Desde el carril Ya tiene 20 mil millones De pesos de sobrecosto Uno se pregunta Pero si son gente Experto Los que evalúan esto Como así que Hace meses Que apenas empezaron Y ya tiene Ese sobrecosto Como así que Se iba a terminar En diciembre de este año Y ahora es a diciembre El otro Si Uno Cualquier ciudadano Que tenga dos dedos de frente Hace la cuenta Y dice Ay con razón Sabe que Como se llama eso Corrupción Amor al dinero Este país produce demasiado Porque este es un pueblo Trabajador Y ustedes Digo ustedes Porque yo no soy De este departamento Hermano Tiene la característica De ser gente Trabajadora Y un taxista Me decía Igual que los paisas Viejos Porque el paisa De ahora Le gusta la cosa fácil Pero el paisa Tradicional Dijo el del sombrerito El bigotico Chiquito el carriolito Ese paisa Era trabajador Igual que el santandereano Viejo Amén Si Sudando la gota Hasta la tarde Esos viejitos Hermanos Andan mucho por allá En esos pueblos Sembrando tabaco Tomate Lo que sea Esa gente Produce Como todos nosotros Amén Miren esta situación ¿Por qué les hablo De este barán? Porque el hombre Por la prebenda Hermanos Se le daña El corazón Se va Y el error De él Fue creer Que la bendición De Dios Se podía tornar En maldición Que podía hacer ser rico A costas del don Que tenía Nos guarde Dios Eso estarle poniendo Precio a la oración Pacte al milagro Y decía un predicador Brasileiro De acuerdo Tamaño De su ofrenda Tamaño De su milagro Amén Lo veía yo por ahí Que cosa tan triste Manipular a gente Hermano En un hotel Allá en Fontibón Nos quedamos con mi esposa Y evangelizamos Al dueño del hotel Y él me escuchó un rato Y finalmente me dijo No voy Porque yo estuve En una iglesia Aquí en Bogotá Dijo Me hicieron pactar Por mi hija Conseguí dinero Me dijo Y varios millones de pesos Y supuestamente Sembré eso Por un cáncer Que tenía mi hija Y a los dos meses De haber sembrado Se murió mi muchachita Dijo Me decepcioné mucho Pastor No quiero volver por allá Es triste Que este camino Este error de Balaam Lo estén cometiendo mucho No solo el error Yo diría que son varios Uno La avaricia Y el otro Creer Que podía Tornar El pueblo Bajo maldición Y por eso En Apocalipsis Se habla Que cuidadito Con él Miren lo que dice Apocalipsis Advirtiendo Sobre esa doctrina Alabe al Señor Por favor Y búsquelo A su nombre La gloria 2.14 Pónganle Por favor 2.14 De Apocalipsis Miren ustedes La advertencia Ese hombre murió Y murió de una forma trágica Ahorita se lo voy a leer Como murió el hombre Apocalipsis 2.14 Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que tienes ahí A los que retienen ¿Qué? La doctrina de Balaam ¿En qué consistía? Que enseñaba Balaam A poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de las cosas Sacrificadas a los ídolos Y a cometer Noten ustedes Entonces Balaam Viendo que no podía Maldecir el pueblo Dio este pérfido consejo La única manera Como esa gente Cae bajo el juicio divino Es que adentro de ello Vionen las normas Se prohíbe Por ejemplo Comer cosas Sacrificadas a los ídolos Que las coman Se prohíbe la fornicación Y cosas sacrificadas A los ídolos Que las hagan Y eso es lo que hace Que la maldición de Dios Caiga sobre ellos Y se volvió Aquí se llama una doctrina Una filosofía Y es que el diablo Hermano propicia Que dentro de las iglesias El pecado Se enseñoree Se arraiga Y esa es la forma Como se destruyen Los concilios En las iglesias ¿Es así o no? Mientras el pecado No caiga en una congregación Hermano Dios guarda esa iglesia No importa En qué circunstancias Se encuentre ¿Cuánto dan gloria al Señor? Mientras su vida Se guarde de pecado Dios bendice su alma Amado hermano Y no le tema Que porque su suegra Es bruja El Señor reprenda A la anciana esa Que porque es chicotera Que porque fumas Trabajo importa Amén Que porque es que mi abuelo No, no En el nombre del Señor Corte esa maldición Diga Me declaro en bendición Ah, fue que mi abuelo Fue muy lleno de De idolatría Y muy borracho No importa Ya cada uno responderá Por su pecado Delante de Dios Uno tiene por qué Hacer atar de eso En el nombre de Cristo Amén hermanos Más rezandera Que mi abuela Esa señora Me hacía rezar El rosario Y como yo no hice Primera comunión Me decía ateo Mazón ¿Qué más no me decía Esa anciana? Mi papá me decía No le hagas caso Esa anciana Pero es que mi abuelita Mi mamá Mire que su Tiene que ir a confesarse Y la abuelita Uy vos vas a perder Humberto Vas a ser el peor ateo De la vida Tan grande Ella con 12 años Y nos ha hecho Primera comunión Y yo iba Y sentía temor Es más Esa anciana Mire Les cuento otro Testimón Yo tuve una tía Que era bruja En Andalucía Valle Esa señora Cuando me contaron Que era bruja Yo le mandé cartas Y pensaba leerla Y la rompió Y lo quemó Luego le grabé Un cassette Y dicen que el día Que puso el cassette Que era eso Lo básico En una grabadora Y empezó Esa mujer La tomó a los demonios Y levantó a la grabadora Y la reparató Contra el piso Tenía un centro De brujería allá Terrible Y luego hicimos Una convención En Bogotá En el año 88 Me acuerdo Un año antes de casarme Y entonces yo dije Voy allá A hablarle a esa mujer De Cristo Cuando yo no había Seguridad Y nada Y yo desesperado Dios mío No permita que mi tía Siga en eso Y cuando yo llego Allá a Andalucía Sabe que hacía Cuatro días Le había dado un infarto Y se murió la anciana No estaba tan anciana Tampoco Y ahí tenía el centro De brujería Me llevé el pastor De Tuluá Invité al pastor De Sevilla Valle Hicimos un culto En plena calle Eso se vinieron La gente amontonada Sacamos ramo bendito Botella de alcohol Llena de coca Bolsa verde Llena de tierra De cementerio Huesos de muertos Y en el nombre de Jesús Leímos en hecho Capítulo 17 Cuando quemaron Los libros esos De la magia Invocamos el poder De Dios en esa calle Y le metimos candela Eso todo Y eso venía Saumerio Venía cuanta inmundicia Había coca De malva Allí resecos Había ramo bendito Y le echamos hoguera Y le echamos gasolina Y limpiamos esa casa Y esa noche Me acomodaron a mi La cama Para dormir ahí Y me dijo Me dijo Mi tío Mi hijo Usted se metió con eso Yo no sé Porque yo decía Que el que venga El que toque con eso Que lo arrastra De las patas De noche Hay momentos En que uno Tiene que enfrentar Al petar las tinieblas Como hay que hacerlo Yo me arrodillé Invoqué el poder De Jesucristo Oré Y luego sentí En voz alta Orar Y empecé a clamar Amén Me quedé fundido Les confieso Que sentíse un poquito De miedo al principio La Biblia dice Que más el que está conmigo Que el que está con ellos Ya evangelizé a esta gente Y les hablé de Cristo Y todo Hermano Y cada rato Me tocaban la puerta Era la mujer de mi primo Humberto ¿Está bien? Estoy bien A la una de la mañana Humberto 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 ¿Me escuchas? Si la escucho Déjeme dormir A las tres Hasta que a las cuatro Le dije Por favor Déjeme en paz Es que el Dios Es poderoso ¿Quién dijo Que un vínculo Familiar hermano? Amén Tiene por qué afectarme Uno tiene que tener La autoridad Del Dios del cielo A su nombre La gloria ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque este hombre Descubre De una manera tremenda La doctrina de Balaam Que es permitir Que el pecado Y no solo permitirlo Promoverlo dentro Que eso no pasa nada Amén Un limpio pastor Le decía Es que el noviazgo Inconverso Y el cristiano Tiene indiferencia ¿Quién dijo Que uno tiene una novia? Entonces para solo mirarla Mucho depravado Miserable Imagínense Si promueven ¿Cuántos hay Que no saben Día hermana Pero usted así Tan feita Usted con razones Que su marido La deja Y puede pensar en otra Porque hay unos Tan ignorantes Que creen que el marido Depende de un colorete De un pintalabio De unas cejitas así Ellos creen Que es eso Lo que atrae La pareja Son ilusos Torpes Ignorantes Lo que a uno De verdad Lo une Con la esposa Es el amor El respeto Los valores Los principios Los proyectos De vida La salvación De Dios ¿Cierto? Entonces mi hermano Que se promueve dentro Y ese es El error de Balaam Amén Promover dentro Del pueblo de Israel Enseñar a los jóvenes A cometer fornicación Y recuerden Que hay una tal Jezabel Más adelante En Apocalipsis Que también aconsejaba Lo mismo Porque ella sabe Que la fornicación Arruina la vida moral Y sepan jóvenes Que a veces se meten En una iglesia Un espíritu de fornicación Empieza a arrasar Unos tras otros Es una atadura diabólica Amén Y empieza Por la sensibilidad En las redes sociales Y por las foticos Que van y vienen Y eso despierta pasiones Y luego viene La fornicación Vienen los embarazos Indeseados Vienen enfermedades Infecto contagiosas Viene frialdad Viene muerte Y si esa persona Que comete fornicación De pronto actúa En el altar Si que es peor Porque transmite La maldición Que lleva consigo Si señor Y si esa persona Está en un altar Y está ocupando Un púlpito Óigame bien Si que el pecado moral Hermano Acarrea ruina Y maldición En una congregación Si en una familia Miren por ejemplo Una persona mayor En una familia Cuando son numerosos Si el mayor Comete fornicación A la mayor Se arrastra El resto hermano Eso empieza Como una Una caída En dominó Todos los demás Van siguiendo El mismo ejemplo Y llega el papá Y recoge Ay mi chinita Ay ya le fue mal Con ese hombre Pero aquí hay Aunque sea guapanela Y plátano asado Y traiga el muchachito ese Y luego trae el otro Y se vuelve en las casas Hermano Una Un jardín infantil Una guardería Y eso allí No hay paz No hay bendición No hay nada Nos guarde Dios ¿Cuánto jalaba En el nombre del Señor? El lunes en la noche Yo estaba en Florencia Caquetá Pude ir hasta allá De carrera Me regresé el martes Yo esta semana He hecho un maratón Me fui para Medellín Porque allá tenemos reunión El miércoles Con toda la junta Y con juristas Para tratar un asunto Que salió por ahí En esos videitos Que se ven por ahí Y tuvimos asesoría jurídica Periodística Todo para hacer Una defensa Como debe ser Y había en Caquetá Tuvimos unas 300 parejas Entre ellos Habían como unos Unos 10 parejas De profesores Habían unos Unas personas De la política allí Y que bueno Hablar de la pureza moral Del matrimonio No pude abrazar mucho Pero me dijeron Pastor Hay que Tienes que venir A que avancemos más en esto Porque esto Solvió una epidemia Hoy se acepta como normal Y las mujeres De hoy aceptan Me decía una profesora Como si fuera normal Que el marido tenga otra Porque jurídicamente Esto es que uno No suelte la economía Y tal Y eso se volvió Una epidemia Se acepta como si fuera Lo más normal Como los novios Hoy tienen que estar Dice que primero Antes caer en pecado Para luego casarse Es que para conocerse Hay toda esa Dottrina diabólica Porque hay doctrinas De demonios Dice la palabra del Señor El apóstol Pablo dice Que así como hay doctrina divina También hay doctrinas De demonios Y esta es una Amén Y miren que no dice doctrina Dice doctrina O sea Conceptos que se Que se inculcan A través de la supuesta teología Y el mundo arrasa Pues usted ve hoy músicos Como uno que oímos ayer Por ahí en la calle Que yo le dije Le va no le falta Si no es el aretico Amén Y el tatuaje Y usted no diferencia en nada La vestimenta El estilo La peluca Todo Y esa gente En los altares hermanos Supuestamente ministrando Que puede ministrar Un tipo sin cambio Sin transformación Sin santidad Sin nuevo nacimiento Como puede hermanos Eso ¿Sabe por qué? Porque se tolera ese tipo de cosas El error de Balaam Fue hermanos Pretender Dañar el pueblo de Israel A través de consejos De esta naturaleza Miren como murió Como murió Balaam Guardenlo Dios Porque no me va a cansar el tiempo Para hablar de Coré Alabados al Señor Deuteronomio 23.4 Adorado sea Dios Deuteronomio 23.4 Dice Por favor coloquenme en ese texto Quiero que lo vean aquí Deuteronomio Capítulo 23 Versículo 4 Por cuanto no Os salieron a recibir Con pan y agua Al camino Cuando saliste de Egipto Y porque alquilaron Contra ti ¿A quién? Esa palabra alquilar Presupone un pago Adelantado Por usar un objeto O una persona Amén Alquilaron Contra ti A Balaam Hijo de Beor De Petor En Mesopotamia Para maldecirte O sea que Este se dejó comprar Por una Ofrenda Para maldecir El pueblo Y fue alquilado Que triste Que una persona Ejece un ministerio Alquilado Si hermana Es cierto Que se suena Fastidioso Incómodo La hermana Hace un gesto De molestia Pero es que no es Quien dijo Que una persona En un altar Está alquilado Pero se alquilan Venden hermano Lo que sea Miren estos artistas Hoy se alquilan A lo que sea Ellos van donde Son alquilados Literalmente Y por eso Cobran para Para entrar a oirlos Porque ellos se alquilan Este los utiliza Los pone a cantar Una o dos horas Le da tanto Y luego coge el resto Para él Eso se llama Alquilar Por favor Soraya Esa palabra Se alquilaron Contra ti Está Dios diciéndole Israel Contra ustedes Alquilaron un mercenario Llamado Balaam Un profeta Y mire Para maldecirte Muy triste esto Miren Que más pasó Según números Trece Dos Trece Dos A ver que veo Por allí Números Trece Dos Ah no No es números Es Nehemias Nehemias Trece Dos Corríjamelo Por favor Nehemias Trece Dos Aleluya Oiga que Me llamó Me llamó Me llamó la atención Esa palabra Alquilar No es muy común En la Biblia Pero mire que aparece Y no se alquila Un objeto O una bestia Para hacer un trabajo Alquilaron a un profeta Oren mucho Por los hombres de Dios Que los hombres de esta obra No seamos alquilados Que el que se pase Se paren en el altar No se ha alquilado No Nehemias Trece Dos Por cuanto no salieron Mire mi parecido Este versículo A recibir a los hijos De Israel Con pan y agua Sino Que dieron dinero Aquí ya No aparece la palabra Alquilar Aquí le dieron dinero A quien Para que Para que los maldijera Sepan ustedes Que hay demonios Que ese señor Los reprenda Hay gente Que han propuesto Inclusive Dañar a alguien De una iglesia Para dañar el resto Si señor Y le ofrecen Cuidado con eso Mas nuestro Dios Volvió a la maldición En bendición Como terminó Balaam Quiero que vean El versículo Guárdenos Dios Segunda de Pedro Dos quince y dieciséis Sea bendito El nombre de Jesús Oiganlo Segunda de Pedro Dos quince y dieciséis Nos dice la palabra Del señor Que este hombre En su torpeza En su ceguera Iba en su asna Y ustedes saben Amén Que el hombre Iba para allá No encuentran Segunda de Pedro Aquí está Han dejado el camino recto Y se han extraviado Hablando de los falsos profetas Este versículo Es el parecido a Judas El quince Tranquilo Dejen lo que se es Se han extraviado Siguiendo Aquí está también El camino de Balaam Hijo de Beor El cual amó El premio De la maldad Dice un texto En el salmo Ciento Nueve Diecisiete Si no estoy Mal Amó la maldición Y esta le sobrevino Y no quiso la bendición Y eso le dejó El versículo dieciséis Nos dice Que pasó con Balaam El siguiente Pues Y fue reprendido Por su iniquidad Se llama iniquidad Esa conducta ¿Ven? Pues una muda bestia De carga Hablando con voz de hombre Refrenó La locura Del profeta Estaba loco Porque el que padece locura Es loco Y el asna Uy señor Jesús Yo estaba leyendo ese pasaje Y yo digo ¿Cómo estaba enseguecido? Usted se imagina Que a usted le hable Un animal Tiene que estar enajenado Para él responderle El animal Le contó las veces Que lo había azotado Le dijo Me había azotado tres veces La burra sabía contar Amén Y luego apeló A su antecedente Le dijo ¿Cuándo me he portado así? Todo el tiempo Es cabalgado sobre mí Y te he llevado Donde quiera que quiera Dime ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo me he portado De otra manera O sea El asna estaba Haciendo reflexionar Diciéndole Si yo actúo así Es porque algo anormal Ha pasado Porque el asna Veía el ángel de Jehová Y entonces ella Trataba de estraviarse Mientras que el profeta Enseñecido No lo veía Mi hermano Una persona poseída Por esto no ve El demonio de avaricia De ansiedad De esto De tragar Como se llama El verbo ese ¿Cierto? De avar Mire usted Que no ve las consecuencias De su actitud Mientras que la persona sencilla Ve más allá Es bueno La avaricia Posee su víctima Y solo ve el momento El tener El tener El disfrutar Hablando con voz de hombre Refrenó la locura Del profeta El asna Llegó el momento En que se recostó Contra la pared Y le hirió Y fue donde el hombre Montó en cólera Y ahí fue cuando Dios le abrió los ojos Y vio al ángel Y el ángel le dijo Donde el asna avance A ella la dejó pasar Y a ti Amén Te hubiera matado Triste que un hombre de Dios Termine así Eso se llama El error de Balaam Y los errores Se pagan caros Algunos por cometer errores Una muda bestia Una muda bestia de carga Les ha hablado Amén hermanos Le dijo una vez Un pastor nuevo A una joven Enamorada De un maliado De la iglesia Le dijo No se case con ese tipo Porque el hombre Cien veces Es una porquería Amén Parece jocoso El asunto Con una sola vez Era suficiente Pero era cien veces Él lo conocía Pero ella insistió Y está alejada del Señor Por haberse casado Con ese hombre En lo sentimental En lo económico Mire cuidado con ese trabajo Mire cuidado con esa relación Todo eso Hermanos Los errores se pagan Aquí está un hombre Que por esa torpeza Amén Y termino Denme unos minuticos Para hablarles de Coré Amén Para que no quedemos inconclusos ¿Cuántos alaban al Señor? Coré Coré viene del hebreo Gorab Y quiere decir jefe Mire que curioso Esa persona que tiene Esa Esa Esas virtudes En el liderazgo Es que atraen Saben ustedes Que de temprano Hay gente que muestra eso Mira hay niños En el colegio Que reúnen los otros Y les hacen caso Los docentes saben Y usted ve a esa niña Que se destaca Y tal Yo vi en la última revista Impacto Un culto que están haciendo Por allá de puros niños Y observe esa foto Los que tienen la revista Y verá que la niña Que está al frente Que es una niña campesinita Uno la ve en su porte Eso fue por allá En Puerto Lleras Meta Esa foto la enviaron Y esos cientos de niños Y uno ve Que todos los niños Le están poniendo cuidado A la pequeña Que está con el micrófono En la mano Eso se llama liderazgo Y hay cosas Que pone Dios En la persona Desde temprano Sea bendito El nombre del Señor Si esa persona Canaliza eso Dios puede usar Ese liderazgo Para su gloria Pero si el enemigo Lo toma Y lo pone por otro lado Le puede desenfocar Hermanos Todo el resto De su existencia Entonces Coré Quiere decir jefe Y cual fue La circunstancia de él Eso ocupa El capítulo 16 De número Del versículo 1 Al 49 Y fue la usurpación Vamos allá Número 16 Alabado el nombre de Jesús En que consistió Amados míos La rebelión de Coré Aquí está Coré Hijo de Isar Hijo de Coad Hijo de Levi Datania Virán Hijo de Eliab Ión Hijo de Pelén De los hijos de Rubén Tomaron gente Miren Por ser jefe Tomaron gente Amén Alabado el nombre del Señor El versículo 49 Es la parte final Pero volvamos al inicio Del capítulo Por favor Gloria al Señor Me van a regalar Los minutos Que me quitaron Al principio Amén Dijo una vez Un hermano Que le tenga El micrófono A las 12 y media De la noche Para predicar Allá en Perú Dijo Me entregaron tarde Los voy a soltar tarde Alabado sea el Señor Amén Y nos soltó A las 2 de la mañana Alabado sea el nombre De Jesús Entonces A mí me entregaron tarde O yo pasé aquí A tomar tarde Entonces por favor Y hago el paréntesis Para decirle A la hora Hay que respetarla Yo que viajo Con vergüenza A los aviones Yo he tenido La amarga experiencia Que he llegado Y el vuelo Ya está cerrado Pero Señor Apenas hace 3 minutos Ya se cerró el vuelo Por favor Llame No Ya se cerró Y uno desesperado Una vez yo fui testigo En Bogotá De una señora Que entró en crisis Porque viajaba para Europa Y formó el escándalo O sea Esa señora se descompuso Y gritaba Y tal Y tuve que ni policía Controlarla Porque la acababa De dejar el vuelo Amén Sepan que Dios Es exacto en el tiempo Cuando se dice A las 7 A las 7 empezamos Amén Vamos aquí Entonces tomaron gente Esa palabra Tomaron gente Habla de persuadir La gente A base verbal Tomar gente No es para la gloria Del Señor Si no Esto es un término Más bien político Si me hago entender Lo que hacen ahora Los candidatos Ellos reúnen gente Toman gente Cierto Vean el versículo 2 Por favor rápido Y se levantaron No para adorar No para bendecir Que uno se puede levantar Para bendecir al Dios del cielo O para apoyar una causa Estos se levantaron Contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Y oigan Quienes eran esa gente Príncipes De la congregación De los del consejo Varones Mire si Coré Era jefe Si tenía un poder Persuasivo Para llevar príncipes Con él Un príncipe Es una persona Que está en una posición De jerarquía Hombres de renombre Era porque tenían Influencia sobre el pueblo Este Coré No era un hombre Común y corriente No era pasivo Era una persona Que tenía una facilidad Verbal para persuadir Y sepa que en el liderazgo Eso es una virtud Si se usa correctamente Pero es un defecto Si se usa De una manera negativa Estas personas Que tienen este don Esa habilidad ¿Sabe qué hace? A veces maneja La gente a su favor El epicentro De la iglesia No es el Señor Jesucristo Son ellos Amén Y gira Entonces esa persona Por ejemplo Muchos lo siguen Por lastima Es que yo lo quiero mucho Es que el pastor Yo por el pastor Meto las manos A la candela Y uno nunca debe Tener Hermanos míos El epicentro De uno sea Cristo Él sea vuestro temor Y Él sea vuestro miedo Puesto los ojos En Jesús Dice la palabra Miren usted Lo que pasó Con este hombre Versículo 3 Alabados A señores 250 Y se juntaron Otra vez Contra Moisés Y Aarón Y le dijeron Oigan esta frase Es sumamente cargada De rebelión Basta ya de vosotros Está en admiración Lo que quiere decir Que se lo gritaron Amén Basta ya O sea No los queremos más Como líderes Porque toda la congregación Todos ellos son santos Y en medio de ellos Está Jehová ¿Por qué pues Os levantáis vosotros Sobre la congregación De Jehová? Versículo 4 Están argumentando ahora Cuando oyó esto Moisés ¿Qué hizo? Y el que si era jefe Era Moisés Amén Mi hermano El líder cristiano Bíblico Sabe cuando llevar Delante del Señor La situación Si uno empieza A defenderse Humanamente Si usted como maestro Dominical Empieza a creer Todo lo que Y enseguida usted Reúname a fulano Reúname pastor Que voy a presentar Solemne renuncia Amén Pues se puede hacer Pero eso no honraría a Dios Hay que postrarse Delante del Señor Miren lo que Dios Le dijo a Moisés Versículo 5 ¿Qué más hizo? Y habló a Coré Y a todo su séquito Y le dijo Moisés esto Mañana mostrará Jehová Quién es suyo Y quién es santo Pero no haber dicho Vamos a someter Esta votación A ver Con el pueblo El pueblo Porque la voz del pueblo Es la voz de Dios Sabe que las iglesias No se manejan con democracia Es la teocracia divina Óiganlo Quién es santo Y hará que se acerque a él Al que él escogiere Él lo acercará así O sea Vamos a ir mañana Y miren mañana Lo que pasó El versículo siguiente Adorado sea Dios Haced esto Tomaos incensarios Corei Todo su séquito Siete Alabado sea el Señor Y poned fuego en ellos Y poned en ellos Incienso delante de Jehová Mañana Y al varón Al que Jehová escogiere Aquel será el santo Estos baste Hijos de Levi Viene la forma De actuar de otro Que si era líder No jefe Hay diferencia Entre un jefe El jefe Y el líder El líder atrae El jefe ordena El líder persuade El jefe Amén Ejecuta Amén A propósito Usted en su casa Es líder o es jefe Jefe Hay algunos que son jefes Sabe que hay veces Que tenemos que hacer Los dos papeles Pero debe haber Más de liderazgo Que de jefatura Si Amén hermano Usted hermana casada Que tiene como esposo Un líder o un jefe El líder es el que persuade Cierto Pues mire que Moisés Si lo era Mire que él Habla con Con ponderación Con mesura Dice vamos a regalar esto mañana No entremos aquí A ver a decir Pasen aquí los que están conmigo Pasen aquí los otros No Eso no lo hace Un verdadero líder Nunca hace eso Levante la mano Que estén conmigo Pues lógico que la gente Levanta la mano Por fuera Pero por dentro Quien sabe En el campo político O sea En el campo espiritual No puede hacerse eso Termino diciendo Que el 8 Dice aquí Alabados al Señor Dijo además Dijo además Moisés Oíd ahora hijos de Leví Y empieza aquí Una serie de De amonestaciones Y la tierra Ustedes saben que hizo Al otro día Se convocó el pueblo Con los incensarios Y todo aquello Y Moisés le dijo Estas palabras Que ahí están Ustedes la leerán Le dijo El que Si murieran De muerte natural Por ejemplo Que cayeren aquí De un infarto Todos la vez Pues sería coincidencial Pero si murieran De una manera No común Alabados al Señor Por ejemplo Que se abriera la tierra Y se los tragara Entonces entenderán Y esos 253 250 príncipes Y los tres Hermano En ese momento Hubo un terremoto local Se hizo una grieta Se oyó un grito Y se fueron Todos allá Y dice que la tierra Cerró su boca Ahí no hubo Nueve noches Ni misa Por el eterno Descanso del alma Amén De los santos Corea Tania Viram Ahí no se puso Los cartelitos Eso porque Según la religión tradicional Todo el mundo muere En la par del Señor Estos no Estos murieron así El versículo 49 Que es el último Y que habían puesto Previamente Por favor colóquenlo Miren lo que Termina esta historia Y los que murieron En aquella mortandad Fueron Porque además de eso Se vino una Una rebelión en cadena Al morir Todos los líderes Otros grupos se rebelaron Y los que murieron También Dios Le mandó a juicio Fueron 14.700 Sin los muertos Por la rebelión De Corea Entonces súmele A 14.700 Los 253 Príncipes Para un total Hermano De 14.953 53 muertos Produjo la rebelión De Corea ¿Cuántos muertos Produce una rebelión Hermano? No físicos Incluso Las rebeliones Políticas Han producido Guerras y muertos Las rebeliones Espirituales Han producido Gente decepcionada Y amargada Que nunca quieren Volver a ninguna iglesia Eso es triste Y eso se lo cobrará Dios A los Corea Tania Virán Que promovieron Eso Con razón La advertencia divina Es que nos guardemos Que no caminemos El sendero de Caín Amén Amada iglesia Que no caigamos En el error de Balaam Y que por favor Nos guardemos De la contradicción O rebelión De Corea Esta noche Esto es lo que yo quería Dejar en vuestro corazón Que usted Mire cada vez Que vaya a actuar Que ninguna De las tres condiciones En usted se den Vamos de pie Esta noche Gloria al Señor Vive Cristo Nuestro Dios Oramos a Él En esta hora Vamos a pedirle Que nos guarde Hermano Va a levantar usted Su voz Yo entiendo Que el cansancio Es normal Hoy fue un día De mucho trajín En una ciudad Como esta Y otras grandes También generan esto Pero vamos a tomar Un minutico solamente Para pedir al Señor Que nos guarde No solamente nosotros Sino que no sigamos A ningún Caín Que no sigamos A ningún Balaam Y que por favor Nos guarde De caminar Tras cualquier Corea Que se levantara En el camino Ore conmigo Nuestro Padre Celestial Esta es una noche De bendición De advertencia Solemne De tu palabra Señor Los ejemplos De estos tres hombres Que menciona Tu siervo Judas En esta epístola Como terminaron De mal Como el juicio Que se unieron Que se unieron Que se unieron A los miles Que murieron Posteriormente Señor amado Que siempre Que siempre te podamos Amén Amén Hermanos Demos un aplauso Al Señor En esta hora Aplausos Aplausos